Este recorrido por el mundo lo comenzamos en Portugal. Más de 100 personas se manifestaron en Lisboa en protesta por las acciones guerreristas ejecutadas por la OTAN durante los 9 años de ocupación ilegal del territorio afgano. En vísperas de la cumbre en la que 50 jefes de Estado discutirán un plan de transición para Afganistán. Los activistas, contrarios al organismo, simularon el efecto mortal que causan los ataques aéreos de la Alianza Militar Occidental en el país asiático. Es una manera de mostrar que esta guerra en Afganistán está afectando demasiado. Muchas personas han muerto en esta guerra. La OTAN ha estado allí durante 9 años y el número de personas que mueren es increíble. En 2010, el número de víctimas civiles y militares es increíble.